Hola, bienvenidos a nuestras cabañas, vamos a hacer otra receta y aquí estoy en la casa de la familia Martínez, por eso estamos haciendo las recetas aquí y no en mi casa, así como ustedes se estaban acostumbrados, así que tenemos una audiencia aquí, está Heidi con nosotros, está Brenda, así que estamos muy, pero muy agradecidos de que podemos estar aquí. Y Audrey, y bueno, Jenny que está también por ahí atrás. Y estamos muy agradecidos que estamos aquí y podemos hacer estas recetas y ponerlas en YouTube para que todos la vean. Esta también es muy pedida, yo sé que muchos quieren saber cómo hago los cañoncitos. Estos famosos cañones, que quedan riquísimos y los pueden hacer tanto frescos o congelados. Vamos a empezar primero diciéndoles los ingredientes. Los ingredientes son banana o guineo, como le digan ustedes, pero esta es la banana dulce común. Vamos a ponerle también lima o limón verde. Vamos a ponerle también un poquitito de sal solamente. Y esto va a ser para hacer las tortillas de banana. Vamos a comenzar primero poniendo las bananas en la licuadora. Y van a ver qué rápido y qué sencillo es hacer esta receta. Bueno, aquí hay 12 bananas. 12 bananas. Y vamos a ver cuánto va a completar va a completar en el vaso de esta licuadora. Ahora les voy a decir para que sepan exactamente. Yo creo que completan como una 6 tazas. A ver, voy a limpiar las manos. 6 tazas de banana. Vamos a ponerle solo un poquito de sal, solo una pizca. Eso es mucho, una pizca de sal. Que con sal todo queda bien, realza el sabor. Vamos a ponerle también lima. Vamos a ver cuánto usamos. Y es muy bueno usar este limón porque le saca un poquito el gusto tan fuerte del la banana o el guineo. Es muy importante que le ponga. Lo apaga un poquito y le da una acidez que va ideal con estos cañoncicos. Vamos a ponerle el jugo de un limón. Ok, el jugo de un limón. Y ahora vamos a licuar. Bueno, listo. Esto quedó licuado. Perfectamente licuado. Y ahora lo vamos a poner en la bandeja deshidratadora con un papel antiadherente, así como ven aquí. Y lo van a poner de esta manera. Ustedes lo pueden poner como quieran, por supuesto, pero cuanto más grueso lo pongan, mejor va a salir el cañoncito. Vamos a hacer varios porque aquí somos muchos. Para que salga gruesito lo tienen que poner de esta manera. Si ustedes le ponen menos va a salir casi transparente. De una forma increíble. Pueden, por supuesto, usar su creatividad y probar cómo les va a salir. Porque aquí viene Jenny, que Jenny los hace súper finitos, finitos. todos. Y le quedan casi transparentes. De una manera increíble. Pero ustedes lo pueden hacer a su gusto. Cada uno a su gusto. Yo los hago un poquitito más gruesos y me quedan así como lo ven aquí. Así como está, lo ponen en la deshidratadora y lo dejan sin darlo vuelta como los hamburguesas o las tortillas. No lo den vuelta hasta que estén listos. Cuando ya están listos, como estos acá, ustedes tienen que ver que se despega de una manera así increíble y queda brilloso. No está pegado. Simplemente ustedes lo despegan y ya tienen aquí las tortillas, digamos tortillas de banana. Aquí están. Y están listas para rellenar con crema y darlas, hacer los rollitos y que queden listos para congelar. Y si no, también lo pueden hacer fresquitos, lo pueden hacer con tacos. Ahí que entre su creatividad. Aquí les voy a mostrar que tengo también estas tortillas que son de mango. Yo las hice bien gruesitas. Son de mango. Las pueden hacer dulces con dulce adentro, crema de cajú o lo pueden usar para hacer algo salado. Yo he visto a la hermana Marielos que la hizo. Ella es de México. Le mando un saludo. Siempre me sorprende y la conozco en persona. Así que le mando un saludo muy grande para ella y para sus hijas. Que realmente las aprecio mucho. Y ella hizo unas, estas mismas, las hizo pero saladas. Con un relleno salado adentro. Así que le quedaron perfectas. Le quedaron riquísimas y con unas ganas que tengo de probarlas así. Con queso, tomatitos, cebollita. Me imagino que debe quedar muy bien. Así que esta es la opción que ustedes tienen. Y ahora vamos a rellenar los cañoncitos para que ustedes los vean. Y los vamos a congelar. Bueno, ahora vamos a hacer la crema para poner adentro de los cañoncitos. Y voy a mostrarte como la hago yo. Así que le vamos a poner... Aquí tengo... A ver cuánto tengo... Una... ¿Cuánto es esto? Cuatro tazas. Exactamente cuatro tazas de cajú. Y vamos a ponerlo en la licuadora. Ahora vamos a poner... Aquí tengo vainilla. Realmente una vainilla. Para que vean, esto venía así. Es una vainilla y le vamos a poner la mitad de la vainilla. Deberíamos realmente sacarle todas esas semillitas y usar las semillitas. Pero esta, como es de alta velocidad, vamos a ponerla entera y que se haga todo. Porque realmente no creo que la cáscara le haga algún daño. Así que vamos a poner toda esa vainilla. Y ahora le vamos a poner miel. Para esto vamos a usar como unas tres cucharadas de miel. Una. Dos. Ups. Tres. Tres cucharadas de miel. Bueno. Le voy a poner una pizca de sal. Solo una pizquita. Y con esto, ya así, lo vamos a licuar. Ahora que está medio así licuado, le voy a poner un poquito de agua. Acá tengo una taza de agua, pero no la voy a usar completamente. Voy a usarla hasta que la crema que quiero obtener quede cremosa. Solo con un poquito. Bueno. Ahora ya está licuado. Les voy a mostrar la consistencia que he obtenido. Así, bien cremoso. Ven. Y le vamos a dar una última vuelta con un pedacito que tengo acá, que esto es de mandarina. O no sé qué otros nombres puede llegar a tener en otros lugares. Sé que tiene otros nombres. Sé que tiene otros nombres, pero mandarina es así como yo la conozco. Es solo cáscara de mandarina, pero voy a ponerla así en pedacitos. Está seca. La he dejado a secar porque me gusta hacerme algunos tés de mandarina. O la uso para saborizar postres. Así que me gusta mucho. Le voy a poner ese pedacito y le voy a dar la última vuelta. Listo. Ahora ya tengo la crema. Lista. Terminada. Vamos a sacar una de aquí. Vamos a probarla. Uy, perfecta. Quedó, pero riquísima. Ahora le voy a dar un poquito a mi compañera acá, camarógrafa Jenny, para que la pruebe y me diga cómo está. Sabrosa. ¿Ahí la escucharon? A mí no, a mí no me queda así. Ok, listo. Entonces esto lo tenemos para poder rellenar los cañones. Aquí tenemos de muestra un cañoncito. Lo que tenemos que hacer es ponerle la crema en este cañoncito. Ustedes lo reparten de esta manera, perfectamente. No saben, no se imaginan lo rico que está esto. Está... Bueno, esto lo pueden comer así, cuando sale del deshidratador. Y la cremita está lista. O lo pueden así mismo ponerlo a congelar. También pueden hacer un rápido chocolate. Y el chocolate simplemente lleva una parte de aceite de coco, una parte de polvo de cacao, y un poquito, digamos la mitad de miel. Solo un poco de miel. Siempre que doble la cantidad de aceite de coco que lo que van a poner de miel. ¿Por qué? Porque si no, el chocolate no se les va a congelar. Y pueden perfectamente, con esa medida que les di, ponerlo arriba, decorarlo en cualquier forma que ustedes deseen, o ponerlo dentro del chocolate y ponerlo así al congelador. Realmente congela de una manera perfecta y les va a quedar un rico cañoncito con chocolate. Y si no, disfrutarlo así, porque realmente está muy, pero muy rico. Y como está tan, pero tan, pero tan rico, ahora me van a ver probarlo en cámara. Tengo una audiencia muy envidiosa. ¿Y nosotros qué? ¿No va a dar? Sí. Lo que queda de este pedacito, lo vamos a repartir. ¿Tú quieres, Jamie? A ver, ¿cómo salió? ¡Ahhh! 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 ¡Qué rico! ¡Muerde! ¡Está rico! ¡Mmm! ¿Cómo está Jamie? ¡Riquísimo! ¿Eh? Bueno, Jamie es la más pequeñita que tenemos aquí en nuestro camping y es bien chiquitita, la más pequeña de todas y está compartiendo con nosotros. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Sí te gustó? ¿De verdad te gustó? ¿O está feo? Te lo quito, ¿eh? ¿Te lo quito? ¿Eh? ¿Te lo quito? Bueno, hasta la próxima. ¡Qué? ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!